guau 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 qué privilegio qué privilegio yo pensaba qué qué que nos iba a pasar igual que contrera contra no tiene wifi en atlanta wifi como dicen en Cuba pero la tuya es buena la tuya la de mickey mau eso viene de la luna muchachos sobre eso aquí tengo la amiguita oye es un privilegio es un privilegio contar y mira cómo vamos a empezar contar con un amigo en lo personal un hermano mira a ver cómo te gusta que te llamen Hernández voy el cuchillo mira flores el duquecito Hernández o de 65 cuando las 4 te gusta más es un honor tener este aquí mi hermano en la familia y darle gracias a la familia gracias 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 a la familia guau por la oportunidad no estoy yo no soy yo no soy de la entrevista no es que no quieran una que el tiempo el tiempo no me deja me difícil siempre se busca el tiempo no se quiere pero estoy súper enfocado lo que es mi carrera mi profesión y mi entrenamiento con mis muchachos que me es difícil y lo estoy haciendo sinceramente de todo corazón porque es mi hermano joval dueñas como él lo dijo mi hermano y amigo personal no desde aquí desde cuba y y para mí es un placer me entiende poder estar ahora mismo me entiende aquí en esta entrevista con joval dueñas si hubiera si hubiera sido otra persona no lo hubiera hecho muchas gracias por la oportunidad mi hermano no sabe el el regosivo que me da eso que me dé la la oportunidad de uno de los pocos que te puedan conversar porque no es una entrevista porque esto es una una conversación de hermano ya voy a empezar con esto porque hay mucha mucha gente que no conocen de cómo empezó adrián hernández alias el duquecito que tú me puedes decir tú no pasaste por la pirámide de la ida y eso no 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 yo siempre jugué por bueno suerte de ciudad habana municipio nace en los pinos me crié en miraflores entonces nunca tuve la oportunidad se me habló pero siempre dije que no que va a ser pelotero a ser pelotero estando una escuela estando viniendo de la calle y para mí los mejores peloteros se han hecho de la calle no no de una vida ni nada esa cosa no yo siempre tuve por estar por fuera no esto jugando por otra las cuatro esquinas igualito en las cuatro esquinas jugando en el lado de dosis allá en miraflores me entiende contra otros repartos y todas esas cosas siempre que se hizo de hernández pelotero no hasta que vio una persona que dijo esto tú puedes jugar béisbol entonces ahí fue que me fui enfocando un poquitico y jugué en el cielo fría jugué en la dios y jugué en varias como se dice complejos no de deporte y después tuve la oportunidad de estar en la preselección del equipo industriales y por eso en mi cara adrián como te digo tú sabes que yo no te digo ninguno de esos números yo te digo adrián mi hermano pensaste que el chor está o no yo era infil yo nunca yo no yo no era piche yo era infil me gustaba infil en infil coger los rollings tirarme cabeza y para adelante y hacer locura esa era mi pasión pero bueno cuando tenía tenía que el don de cuando los juegos estaban bien duros yo pedía la pelota no esperaba que me la dieran yo decía yo quiero pichar quiero para esta gente no me van a hacer esto y así fue que que surgió me entiende la pasión después después por pichar pero yo era yo era infil yo no era lo mismo soltado guante de infil me iba a quecharlo si no me iba para los filas y a todo yo todas las posiciones me gustaban pero en sí empecé como como no como piche déjame decirte la mejor decisión que tomaste fue cambiarte para los filas sí sí porque si te deciste si te acuerdas si te acuerdas aquí hicimos un buen homenaje a candido padre en aquel tiempo y el primer roll y quedan que lo dan para el hueco te tiras de cabeza y dice guau hacía rato yo no veía esto y después después manos malas y después te llegan el segundo y se te va por abajo de las patas y es más fácil de frente y me dijiste y me metí una semana entera arreglando el terreno me dijiste en una piedrita oriental y no había una piedra en toque de hoy como llegas a los entrenamientos de industriales y quién te ayuda en lo que es la mecánica del picheo quien tú crees que tocó en el punto de de los fundamentos del picheo y que que te ayudó después hacer el picheo sí bueno yo creo que antes antes llegar a la a la preselección de industriales cuando estaba jugando para rollo naranja y eso tuve la oportunidad de tener a un padre que se llama bárbaro hernández el papá de daniel hernández que lo quiero muchísimo que fue la persona que que me dijo tú vas a pichar y hoy en día vive en méxico y conseguido como te digo me empujó me empujó a arreglarme mecánica a decirle enfócate en lo que es el picheo que vas a llegar lejos y de ahí entonces me enfoqué más a lo que era el picheo jugando la 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 como se dice entre cómo se habla la la provincial la provincial cuando las provinciales y de ahí fue que surgió cuando me vieron que me invitaron a lo que era los entrenamientos industriales hice el equipo industrial como el último piche el último piche eran 13 piche yo era el 14 entiende y me ponían cuando la cosa estaba mala o si estaba demasiado buena bien de ventaja hasta que yo no era nunca nunca pensé ser el último piche en tu sabes en ningún equipo me enfoque mucho más me trabajé muchísimo más esto me gustaba trabajar aún me gusta trabajar muchísimo esto para mientras el entrenamiento lo principal de un atleta de cualquier deporte y me encanta trabajar no y y no te digo me enfoqué bastante me dieron la oportunidad de abrir un partido que que lázaro quiero que fue creo que era valle estaba lesionado y me dieron los bajas contra villaclara me recuerdo piche nueve y tres giles una carrera y ahí me dijeron eres el quinto piche de este equipo me entienden ahí me lo fui ganando y esto estaba como un último como un quinto piche quinto abrión del equipo y según los cuadros pasando los años fui mejorando más hasta al salir de Cuba estaba entre el primero y el segundo porque yo decía siempre que el primer piche era Luis Alberto González que eso y me decía cuando hacía la entrevista él decía no 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 aquí el primer piche es Adrián Hernández yo decía no 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 el primer piche es Alberto González Alberto González eso fue también tú sabes una historia linda esto poder tener la oportunidad de pichar al lado de él tenía mucho más experiencia que yo esto estuve en ese tiempo con fumero la gente es grande gente grande y como te digo pero Alberto González para mí siempre fue en la época que estaba jugando industrial el primer piche ese equipo pero tú le preguntar él él dice que no que era yo que siempre estuvimos así pero mi respeto mi respeto de verdad siempre Adrián eh te tocó una época que para mí es la época más mala que ha tenido un staff de lanzadores del equipo industriales porque me parece que había salido el elzo de Duque de Duque Arocha Euclide y fue como una transformación fue como una renovación de lo que y tuviste que pichar mucho me acuerdo las faenas que hiciste en los play-offs que pichaba cada tres días exactamente cuéntame eso no creo que como tú dices el mejor estado del picheo que pasó para ir fue era era cuando estaban esos piches que mencionaste Duque de Duque Arocha Euclide y toda esa gente los grandes eh pero perdón nos veníamos nosotros que llegó Rolando Viera que espero si está viendo esto que que se recupere un saludo y un saludo para Viera eh para Viera estoy hablando con él cada cada día lo llamo Hebrido de Day para saber de él hablo con las cámaras estamos viéndolo con gracias a Dios con Dios delante pronto va a salir se está recuperando bastante para todas las personas que lo están siguiendo yo hablo con él casi todos los días y se está recuperando pero bueno estaba después en eso cayó Rolando Viera eh eh Quintero estaba yo Mike Mike estaba bien Mike Quintero estaba bien Quintero o sea teníamos un equipo de picheo bueno también teníamos teníamos tú sabes nos quedamos con algo bueno también y con eso luchábamos pero qué pasa que había muchos muchos brazos lastimados también y como a mí se me quedó el aquel de pedir la bola siempre yo yo decía yo me voy a echar mi equipo encima ¿me entiende? y eso me gustaba ser un líder me gustaba muchísimo y los playoff me creía me crecía más todavía y y nunca nunca para ahora mismo aquí con la academia tengo un dicho eh un eslogan que siempre digo que eh 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 D-City fight never give out ¿me entiende? Nunca se rindió nunca se va a rindir porque eso 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 lo traje desde Cuba ¿me entiende? Yo era eh yo tenía que luchar dentro o sea contra los leones ¿me entiende? porque en esa época había que lucharle a Quintero había que lucharle a Omar Liña había que lucharle a Pierre que ese era el animal había que lucharle a lloradueña había que lucharle a al hermano del de Linares y Juan Carlos ión Carlos a los esp Cemal Los caballos caballos el equipo Cuba ¿me entiende? Legítimo porque para mí ese era el equipo Cuba legítimo ¿me entiende? Y era difícil era difícil pero esto lo que me ayudó a mí mucho era era mi temperamento cuando iba a pichar para mí yo siempre caía mal en todas las provincias porque decía que yo era un típico y que yo era las dos que era esto pero no eso era eso era en el momento que yo pichaba porque me tenía que no entiende yo me yo me preparaba psicológicamente para para tener un nombre para mí era mi último partido me entiende para picharlo con intensidad con con coraje porque me gustaba me gustaba me entiende pichar y que se supiera que yo era el que estaba a la loma que yo estaba mandando y pichaba con aquellos arriba de la mesa arriba arriba del moho me entiende ese era yo era flaco es el nutrido me entiende y yo decía no 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 esto no es aquí esto es voy a ponerlo arriba de la loma y aquí no entiendo con nadie me entiende eso me conta eso me conta que le llegaba a caer mal a la gente incluyendo a mí claro siempre me diste tres ponchados en un juego yo no yo no eso fue malentonia porque si te ponchaba cinco veces en toda la temporada oye y después hicimos en el entrenamiento del equipo que hicimos una hermandad que aquello que que cuando vi que te dejaban fuera yo yo sufría y el mejor entrenamiento que he pasado yo para divertirme la pasé contigo era era no en la vida para americana era una cosa que estaba contraria estaba el lazo estaba el líquido me entiende el coño no de nosotros no entonces teníamos nosotros algo lindo era algo bonito nunca pensé que me fuera a pasar me entiende pero pasó y no me arrepiento que haya pasado porque Dios siempre tiene algo me entiende para cada persona yo lo sufrí lo sufrí muchísimo yo sé que mi público de la habana de todos los tres años sí 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 a mí me querían en todas las provincias después que me conocían como persona no como cuando estaba pichando cuando estaba hablando yo me tiraba para el piso a las diabas pero ese era mi estilo de pichar pero fuera del terreno yo siempre he sido como soy ahora me entiende la persona humilde sencilla que nunca olvidó de dónde viene lo del trabajo de la necesidad y el hambre que pasó que eso nunca en la vida a mí se me ha olvidado me entiende esto y siempre hablo de eso mis anécdotas siempre las digo me entiende porque yo soy una persona que nunca voy a acordar de dónde viene del trabajo de la razón me entiende y creo que eso es lo más lindo que Dios me ha dado a mí pero como te digo esto la necesidad me obligaba me entiende a hacer así con el pichar con esa pasión con esa intensidad yo iba a los juegos yo pichaba por ejemplo mañana y decía mañana picheo tienen cuatro pelotazos a cualquier equipo mañana picheo tienen cuatro pelotazos y cuando llegaba le metía cuatro pelotazos me sacaban dos o tres horrones pero me pasaba y metía mis pelotazos porque era mi manera de intimidar me entiende al enemigo porque te estoy hablando yo 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 estaba empezando y era flaco desbaratado me entiende y había había eso en la hipnose antes yo cogí la época también de bataluminio ¿me entiende? yo tuve que me echar con bataluminio y a mí me han dado faltó haberme dio un horrón que le estaba hablando yo a mi tía mi coach a mayo que todavía no ha caído por fuera del estadio ¿me entiende? por encima del estadio en Santiago en Santiago por encima y entonces yo creo que fue otro medio otro lado por el otro lado un derecho un izquierdo no sería pues pero yo tenía que bataluminio ¿me entiende? y por eso te digo que a mí me gustaba me gustaba yo a la manera mía y lo que yo aprendí y viví pichando para los industriales no fue ni cerquita de la pasión y la emoción tan grande que aquí estando con otros equipos profesionales ¿me entiende? lo que yo viví con los industriales pichándole a... ahí voy, ahí voy, ahí voy Adrián llegaste a trabajar duro y llegaste a estar entre los tres mejores piches de cubo en aquel tiempo porque eras tú en los peleos llegaste al máximo al principio y empezaste que era una lo hiciste lo hiciste y era como un hobby ver a la al estadio entero gritándote el nombre de tu ídolo Orlando el Duque Hernández yo nunca vi eso en el latino y era duque 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 y ya ya fuiste a la preselección ese año te eliminaron y al otro año viste a los peleos y decían duque y tú salías para afuera y le decías a la gente no le decías a la gente que no sí porque me afectó no cuéntame sí hacer el equipo Cuba la primera vez me afectó hacer el equipo Cuba porque yo pensaba que yo también quería irme yo nunca pensé irme de mi país jamás en la vida me entiendes yo en mi casa no había ni 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 no tenía la facilidad me entiendes entonces eso me perjudicó pero yo dije sabes qué me están comparando o me están diciendo el nombre de mi ídolo del mejor piche que he conocido yo de mi de mi de mi de mi de mi de mi ¿me entiendes? y yo dije ¿sabes qué? no importa me están afectando no importa como quiera ya yo sé que mi futuro en Cuba no va a durar mucho porque no me hagan la oportunidad me va a afectar eso ¿me entiendes? decidí no jugar el otro año y me fueron a buscar a mi barrio me fueron a buscar porque empezó la temporada y yo no me presenté yo dije no ¿para qué voy a jugar? si me van a hacer lo mismo que me hicieron la temporada pasada me van a eliminar porque el duque se fue ¿me entiendes? entonces me van a me van a hacer lo mismo yo no voy a jugar mejor me dijeron no, no tú tienes que jugar mejor el equipo está parando por ti tú eres el primer piche en estos momentos del equipo industrial entonces uno se está preguntando ¿dónde está? tenemos la presa encima si por eso el problema usted por eso lo hubieran pensado ¿me entiendes? cuando me dejaron fuera a mí la primera vez ¿me entiendes? entonces esto y yo me quedé en mi casa hasta que me dijeron ¿usted va? ¿por qué va? se pararon enviaron tres carros tres tres nada eran nada ¿verdad? tres nada y me dijeron dale me dijo no que dale y cuando me llevaron no sé dónde yo estaba y cuando llegué estaba Esteban Lazo y me dijo ¿cuál es el problema? el problema es que aquí uno puede jugar mejor porque ustedes piensen que me quiero ir que estoy imitando que estoy haciendo esto y yo simplemente quiero jugar mejor le he pedido una casa hace tres años nunca me la he andado le he pedido un carro nunca me la he andado para que voy a ser jugando mejor ya no quiero jugar no, pero nosotros estamos prometidos estamos en una casa una vieja muela ¿me entiendes? me dijeron miles de cosas y dije voy a jugar mejor cuando jugué empecé atómico de nuevo empezando ¿me entiendes? estaba contento pero se me apreció toda la oportunidad casi al principio de temporada de salir ¿me entiendes? pero me quedé ocultado y decidí irme del país voy ahí voy ahí me dejas afuera me dejas afuera de nuevo me dejas afuera estabas en el entrenamiento conmigo en el 2000 en el 2000 desde la virpiada sí que estaba el equipo azul y el rojo y yo le piché a rojo y me fue super entonces me pusieron para la super que le pichara al revés y acabé y tú mismo me dijiste oye aquí no tienes que pensar más nada ya eso fue eso fue cuando los orioles cuando los orioles que para sacar la presencia y me vuelven a dejar fuera déjame ahí voy voy ahí se habla que te fuiste vestido de mariconchi de maritrini o fin de qué mujer te fuiste vestido tú la gente yo le hiciste caballero eso es mentira Adriano me fui vestido Adriano eso es mentira no mira yo allá cuando llegué a mi segundo país Guatemala porque quiero aprovechar para darle la gracia una vez más porque todos los días me levanto y le doy gracias a Dios y le doy gracias a Guatemala por abrirme las puertas Guatemala es mi segundo país ¿me entiendes? y los quiero muchísimo para todo mi país Guatemala besos si alguien está viendo esta entrevista los amo y usted sabe que viven dentro de mí esto se me presenta la oportunidad me fui nuevo para Guatemala ¿verdad? y entonces esto allí allí donde viene todo el problema después porque me dicen en la conferencia de prensa me decían no tú te fuiste vestido mujer yo le dije mira imagínense este negro feo vestido mujer qué cosa más horrible y entonces se cayó la entrevista que abajo ahí todo el mundo ha vuelto la risa y pero le dije después aunque yo hubiera tenido que vestirme de payaso de mujer de traverti de lo que sea para irme del país yo lo hubiera hecho también yo sé que ya no tenía fotógrafo allí lo hicieron por segunda vez ¿me entiendes? entonces yo dije yo como quiera me voy a ir me hubiera tenido que vestir de mujer o no yo me iba a ir entonces ¿qué pasa? cuando yo me voy a la única persona que me vio a mí salir de Cuba se llama Neynar Molina de La Habana campo Neynar fue el único que me vio a las 5 de la mañana en José Martín nadie sabe esto cuando iba entrando que yo veo a las 5 de la mañana y aquí no hay nadie cuando iba entrando el primero que choco es a él y le dije Neynar me dice Adrián y ese asunto yo le dije ¿dónde vas? le dije no, no ¿dónde vas tú? a mí no me pregunte no hay cráneo me dice no hay cráneo no hay cráneo no hay cabeza aquí tampoco no, eso fue un lío nadie sabe esto la única persona que me vio a mí se llama Neynar Molina mi hermanito personal que está viendo esto te quiero muchísimo un saludo lo quiero mucho también sí Neynar Molina ese es mi hermano la única persona pero él está ahora en mi país ese fue ese mismo día ese fue no sé si era Costa Rica otro país ¿me entienden? y ese fue esa misma noche ese mismo día mañana yo salí por un labio para otro oye ¿cómo lo hiciste? porque en ese en ese momento para salir por el aeropuerto era una cosa rápidito lo que me pasó que a la moda la gente no sabe esto ya rápidito ya cuando veo a Neynar Molina el primer susto que pasé fue con Neynar Molina entonces yo estaba loco que llegara allá para entrar para adentro y saber que yo para atrás ni miraba entonces eso no lo sabía nadie en Cuba nadie entonces cuando ¿qué pasa? ella cuando paso la gente mío ¿me entiendes? tenía mi pasaporte tenía todo y me dice mira vas a pasar por aquí te va a preguntar le dice que vas a una visa cortecilla para Guatemala ok perfecto me da mi pasaporte y cuando voy allí el tipo se me queda mirando y me mira lo primero que me pasa me ve el pasaporte y me mira y ve el pasaporte y me mira y yo aquí mismo caí preso ahora mismo y entonces me dice espera un momento se levanta y se va para atrás ay Dios más peor todavía viene con otro tipo al lado viene con un blanco al lado el tipo de la cabeza así me mira y me dice Adrián Hernández y yo le sí y se me buen viaje mi hermano y yo me quedo así pero que cosa es esto me dijo buen viaje yo no vi bien la cara y coge y cuando yo me moto y lo que entra para allá adentro es un tren ¿me entiendes? pero desconfiado ¿no? ¿eh? ¿desconfiado en ahí güey? desconfiado ¿tú? si no desconfiado yo no tú sabes yo dije me dieron un buen viaje entonces entro para allá adentro cuando entro para allá adentro estoy en la sala esperando ¿verdad? porque entramos casi de último para no tener que estar esperando tanto allí para que no me vayan tanto y ya cuando entro estoy a los cinco minutos están llamando cuando me siento en el avión el agente mío se va al otro lado y yo me siento a este lado y lo que yo oye es que yo bajo la cabeza ¿me entiendes? con la cabeza abajo y y cuando vienen yo me dicen me toco así por el hombro y me dicen Adrián Hernández y yo dije ya en el avión sentado antes que el avión saliera Adrián Hernández y cuando yo miro alzo así la cabeza la misma voz que me había dicho a mí buen viaje cuando yo alzo la cabeza brother me dice el tipo soy yo fulano de tal de tu barrio y cuando lo vimos que era un chavo con mi barrio que trabajaba en migración y me dice buen viaje le digo a la gente le digo no obligan a nadie esto es una sorpresa y se me estaba en buen viaje te quiero me abrazó y me dijo dale que el avión va a salir y cuando veo que cierra la puerta del avión yo me quedé dormido desde el sismo me dormí y la gente cuando miré ya estaba en la misma porque había un espacio y me dijo despierta despierta cuando miré ya estaba en Guatemala a ver los vulcanes esos grandísimos ahí que se yo ya está en Guatemala allá del susto que pasé al otro día cuando llego yo llego un lunes en Marte yo tenía que pichar porque pichaba todos los mates en el latino ah sí de verdad que sí entonces llamo a mi hermano y le digo nadie me quería yo no estaba en Guatemala ya yo estaba en Guatemala llamo a mi hermano le digo mi hermana pónala puro un momentito me pone a mi mamá y le digo mami yo me fui de Cuba y dice mira dame el favor y no juegue con eso y ven a la calle que están esperando aquí que mañana hay juegos y la gente quiere un no sé qué cosa una entrada y yo le digo mami que yo no estoy en Cuba yo me fui del país mira que esto a llorar ahí y dos muchachos y nadie sabía nada y nadie creía de que usted venda y yo que me fui porque nadie sabía nada solamente la madre de mis hijos yo y aquello se puso pero te vaya a llorar a tu mundo entre mis hijos a toda la familia aleja mis hermanos mañana tú vas a ir a latinoamericano la práctica empieza a las 4 y tú vas a ir a ver y yo soy el hermano de Adrián Hernández mi hermano dice que se meta en la pelota cubana por el culo ay dios y mi hermano se lo dijo a todo el mundo así y mi hermano no va a pichar más aquí y con esa fue ahí se fue revolú más grande el mundo nadie creía eso todo uno empezó así que cosa es esto como que Adrián que Adrián y yo no he llegado y no he llegado y no he llegado y no llegaba y la gente dice pero que está pasando aquí Adrián se fue de verdad entonces yo empecé a hablar con tu familia y decía estoy aquí en Guatemala pues esto yo no regreso para atrás pero que al otro día cuando iba a pichar muchacho yo no llegué eso fue un lunes yo no llegué y cuando empezó a hablar a tu mundo y ya se averiguó que yo no estaba en Cuba Esteban Lazo reúne a todos los equipos industriales ante el juego y le dice espero que usted no haga como hizo la mariconcita de Adrián Hernández que se fue vestido mujer ese balazo ¿y ahí es donde se riega la ola? ahí es donde se riega la ola porque ya todo el mundo dijo se fue pero se fue vestido mujer porque él no dijo eso porque fue una vergüenza que yo pasara por el aeropuerto José Martín según la seguridad de Cuba y que yo me haya ido así un atletal de rendimiento y yo salí por la puerta de mi casa ahora las 22 personas que trabajaron en el turno que yo cuando yo me fui todo el mundo votado el tipo del barrio mío me llamó y me dijo yo y me mandó a este tipo ahí 22 personas yo 22 personas votaron cuando yo salí a Cuba entonces puede ser yo me acuerdo que eso era de Elian González y nada más se hablaba de Adrián y de Elian González y de Adrián Hernández de Elian González y de Adrián Hernández eso era un lío ¿entiendes? pero tuve que hacerlo yo me obligaron a hacerlo yo nunca en mi vida pensé irme de Cuba te lo juro porque yo jamás en mi vida mi hija tenía 7 meses nacida yo nunca pensé a dejar a mi hija pero yo dije ella no puede tener el futuro que tengo yo ahora mismo ¿entiendes? eso fue lo que me obligó realmente irme de mi país ¿entiendes? yo nunca pensé irme de Cuba Adrián el 80 el 90% o eso así por decirte el 100% el maltrato que haga no le dan el valor que llevan a los peloteros sabiendo que que son millonarios nada más de costarse un avión ellos lo que hacen es yo diría el 99% ellos saben lo que tú vales lo que tú cuestas pero te tratan tú sabes te amarran te humillan yo no podía ni ponerme los pantalones a pichar alto que decía estás imitando al Duque estás haciendo esto no puedes poner una camisa que diga la Yankee porque decía tú estás lo de esto los Yankees ¿me entiendes? entonces era algo encima de ti que no te dejan ni pensar psicológicamente te maltratan ¿me entiendes? que te funden y entonces yo me cansé y dije no yo no voy a pasar por esto entonces ya ahora vamos a saltar aquí ya para la MV dos 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 peloteros y los dos han sido piches mira la coincidencia han jugado en el mismo equipo han sentido el calor han sido home club los dos en el latino americano y en el Yankee estadio usted y su libro Orlando el duque Hernández que experiencia porque yo vio a visitador y lo veía y lo sentía cuéntame la experiencia del latinoamericano y del Yankee estadio mira el latinoamericano era como como ir a pichar encima de una bola de fuego me entiende porque lo que el público te apoya a batir el público te apoya y te atiende y te quiere y te grita me entiende es algo incomparable el público de los Yankee es un público diferente el público te hunde o te levanta el del latino americano a mí siempre me levantaba nunca me dejaron hundirme por eso yo digo que yo me dio siempre el público industrial nunca lo he cambiado ni lo cambiaré por ningún público en cualquier bayball del mundo que hubiera jugado el de los Yankee me apoyaron muchas personas me quisieron muchas personas pero cuando algo te sale mal como mismo te quieren que hunden ¿me entiendes? esa es la diferencia como el público de los industriales el público que tú sabes que te apoya como ese público yo nunca lo viví ahora tener la experiencia de estar ¿me entiendes? allí con el duque fue lo mejor que me pasó primero mi ídolo la persona que yo siempre he mirado y decir yo quiero ser como él o más grande que él todavía que es imposible el duque es lo que ha hecho el duque lo que hizo ¿me entiendes? en Cuba lo que hizo afuera eso nadie lo va a hacer el duque es el duque esa palabra para mí es sagrada entonces pero si era mi espejo me enseñó a trabajar antes de la temporada cuando estábamos en Tampa yo firmé y iba para Tampa cuando estaba en Tampa yo tenía mi casa estaba en Tampa y él me decía a las 7 y media de la mañana vamos y yo le decía ¿a dónde? hay que ir a entrenar no sé también tú eres 9 y 45 9 y media y dice no para el equipo tú te estás buscando un puesto en el equipo tú tienes que entrenar doble vamos y tenía que levantarme con la lagaña echarme la boca rápido y me voy a ir para el estadio y a entrenar dos horas primero con el duque y me decía tú tienes que hacer esto ¿me entiendes? y yo tenía que irme a entrenar con él y me acostumbré por eso te digo que me acostumbré a ese tipo de entrenamiento a entrenar fuerte a luchar por algo yo digo si tú quieres algo tú tienes que buscarlo no puede haber que te llegue a ti no puede haber que te llegue yo y el duque fue mi motor mi impulso ¿me entiendes? me impulsó a ser la persona que soy hoy y con la motivación el carisma los deseos de enseñar ahora a los niños que tengo en la academia ¿me entiendes? con la misma intensidad que él me enseñó a mí ¿me entiendes? entonces eso es lo más lindo que me ha pasado ha sido eso tengo fotos con él más tarde te lo voy a enviar allá en Tampa en el sprint así lo voy hablando en el orpico el número 26 el 65 al lado y yo a veces miro esas fotos y digo mi madre qué tiempo más lindo es eso ojalá yo estuviera todavía al lado mío para seguir aprendiendo para seguir aprendiendo cada día de él ¿me entiendes? y entonces te digo es algo lindo algo que que le doy gracias a Dios ¿me entiendes? que me haya tocado esa etapa también aquí en Estados Unidos al lado de él después me llega Contreras ay mi madre va a quedar el sitio con Contreras espérate déjame 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 rápido déjame rápido que sé que el tiempo ya están llegando los niños a la academia sí déjame cuál de las cuál de las dos camisas pesa más la industria le da a los yanquis pesa más la de los yanquis la de los yanquis tiene más peso más responsabilidad sí yo sé sí no por el dinero no no tienen más responsabilidad es algo te pagan pero tienen mucho más responsabilidad ¿por qué lo digo? en Cuba a mí no me pagaban y yo jugaba con más amor porque está jugando mi público le está jugando a las personas que se crearon conmigo que me vieron que dieron tú sabes desarrollar al cuchillo de Miraflores ¿ya me entiendes? son las camisas industriales para mí tienen más peso tienen más valor los yanquis pesan en el sentido de que se fue a compresión a nivel mundial sí a nivel mundial exactamente exactamente en nivel mundial han ido estrellas que han hecho que han sido estrellas en otros equipos por ejemplo que son de 41 que eran Arizona que se llama este pinche que le dio la pelota a la paloma cuando estaba pasando ah Randy Johnson Randy Johnson Randy Johnson no pudo con la presión del yanquiesterio no pudo y es uno de los mejores pinches de historia en el béisbol americano salón de la fama por supuesto salón de la fama y le pesaba mucho ¿me entiendes? porque es mucha presión también que te pones pero la industrial yo lo jugaba por amor no por dinero y eso es lo que me lleva yo siempre eso es increíble increíble ahora vamos a háblame de Contreras y terminamos con la anécdota cómica déjame decir Adrián y qué consejo le da qué consejo le da a todo el pelotero que llega y porque déjame decirle a la gente que Adrián Hernández es el pelotero que más rápido agarró el inglés de todo lo que han venido pues más rápido qué consejo empezamos con Contreras las anécdotas y terminamos con lo del inglés ¿cómo lo cogiste? primero la anécdota de Contreras esa va en el medio Contreras como persona oh no el ser humano más noble humilde que he conocido yo en mi vida Contreras Contreras no tiene nada Contreras es la persona que solamente de hablar de abrir la boca tú te ríes porque dice las cosas de corazón la dice cómica Contreras cuando llegó a los yanquis también fue algo lo mismo que me pasó a mí con el duque cuando llegué que el duque me dio yo tuve que hacerlo con Contreras hablarle decirle esto es lo bueno esto es lo malo con este se puede confiar en este no y fue muy bonito también fue una experiencia súper linda después de haber compartido en Cuba tantos años ¿me entiendes? haber estado en la preselección del equipo Cuba que iba a salir aquí a juego con los Orioles también tú sabes es mi hermano Contreras es mi hermano pero no háblame de la anécdota rapidito estamos en el sprint training aquí en ¿cómo se llama? en el layer field aquí en Tampa en el layer field sí Contreras acaba de llegar tú sabes incorporarse a los Yankees y entonces estamos entrenando por la mañana como te digo siempre el duque me enseñó a trabajar desde temprano siempre y entonces llega Contreras según a nosotros entonces estamos corriendo de un tempranito y viene y viene un fanático cuando estamos corriendo en Tampa y el fanático me dice Adrián Duquesito una pregunta pues fue una pregunta y yo me paro y me dice me oye ven acá me dio un comentario que te vas para los Marlins te vas con los Marlins ¿me entiendes? te vas con los Marlins y esto y lo otro yo no sé nada yo no sé nada de cambio no sé qué está pasando y Contreras viene y veo que se fueron al lado mío trotando pero escuchando todo y es así como escuchando la conversación y no entendía bien estaba acabando de llegar y bueno y seguimos corriendo y cuando era el percamino me dice ven acá bro y yo le dije ¿qué pasó? y dice dime la verdad o sea dime la verdad porque yo vine aquí hace rato hace un ratito no tengo bebito no tengo nada y ahora escuché bro te estás comiendo te estás comiendo a Marlins 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 y yo le dije ¿cómo te estás comiendo a Marlins? sí ¿ustedes oyeron? va a decirte una amiguita y yo le dije no y yo le dije con Marlins y el equipo y dice no, no, no yo no escuché eso ¿qué es una amiguita? y me busque y se pago conmigo y yo no, no después entramos tirando las fotos entramos a tirar las fotos ahí adentro estaba Mariano estaba Mariano estaba Duque estaba Ramiro Mendoza y estábamos tirando las fotos ¿me entiendes? ante la temporada con las cámaras y todo eso entonces todo el mundo se van a hacer el simulation de hacer la pelota para que después no vean las pantallas y venía Contreras y le dice Mariano Rivera negro cuando tú vayas aquí y dicen que toca a serio tú cojas aquí tú tira la pelota duro para allá tira como si estás pichando porque después esas fotos a ese video te lo van a poner a pensar y Contreras vino de aquí a aquí a la pared y la cámara le hizo la cámara y le tiró la pelota y le tiró la pelota y quedó la idea él me dijo que tira la pelota y le tiró la pelota y le tiró la pelota por culpa Mariano Rivera no es la inexperiencia que pasamos y el idioma oye ahí yo te hago ahí yo te hago una anécdota mía está uno de Rostri en triple A y vamos a pasar por una cafetería de noche de madrugada y yo veo que que hay que hay pizza pero como voy a pensar yo que en los Estados Unidos se va a acabar la pizza cogí y pedí 6 en la hay cuando veo el cabo mil santo te acuerdas el queche de Puerto Rico claro que sí claro que sí sí ese era ese era mi pana y era el traductor sí y y y yo veo que él no me habla y lo veo eso yo comiendo pizza todo embarrado cuando llego la guagua me está esperando el manager ay mi madre dice mi manager hey Cuban good team player y yo le dije good la pizza good que me había comido la pizza me estaba cerrando la puerta que si yo era jugador de equipo tú sabes y yo le hice good ay viejo cuando entré allá el cerrador me decía coja coja y tú en vez pizza y yo decía wow y yo veía que yo veía con Piro o mil santo Piro en primera vez que el manager me saluda sí me dijo algo y yo le dije good le dije que la pizza estaba buena y yo le dije que estaba buena mira cubano incluyéndome a mí me dejaste sin comer pizza y la gente y la gente no te quieren ver voy para la otra voy para la otra acabado de llegar me mandaron para AA y y eso tú sabes que esos son reportes que te van dando te los mandan silenciosos para el complejo para las ligas menores y son negativos los reportes y no y o mil santo le daba la seña me daba la seña a mí yo miraba o mil santo y me decía lo que tenía que hacer en el doado en una de esas en una de esas fue a cagar hombre hombre en primera y segunda tú sabes que en mala está en tercera y me hace así me camina para arriba y me da la seña y yo miro para allá y no veo mil santo vuelve de nuevo para arriba para mí sabía que estaba perdida tú sabes que le hice yo le dije esto o qué esto o qué en el mismo juego la tercera me fui a robo y me cogieron a una milla y le digo a santo no 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 el equipo allá en Cuba en Pinal del Río me iba a robo yo estaba libre y el cubano no le vaya a decir eso hermano que te van a votar ahora mismo aquí no tú sabes tú sabes la palabra que decían nosotros me fui por mi propia inspiración bueno para cerrar para cerrar qué consejo le da a la gente para para que agarren el inglés lo más rápido que puedan porque tú sabes que eso golpea aquí sí golpea golpea para dejar de saber antes darle eso yo estuve yo le estaba haciendo un cuento a mi coche aquí cuando estaban doblegando también en No Wish con Eric porque ahí no había nada y yo estuve un mes comiendo arroz chino y pollo el tipo los chinos me veían a mí me querían sal y echaban un poquito y yo decía no mi no mucho más mucho me decía no mi no mucho más como que me lo dieron a tu go para que me echaran más arroz y entonces el tipo ok y luego le decía mi chicken pio 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 y el tipo decía mi pio pio mucho pio pio y el tipo oh chicken y el tipo me echaba pollo bueno cada vez que venía que iba allí a buscar porque eran cornóricos cada vez que iba a buscar la comida que el chino me veía y me decía oh pio pio mucho pio pio un mes entero comiendo pollo pero que pasa yo dije o aprendo o me muero de hambre verdad el consejo no tener pena en preguntar yo preguntaba a todos me decían bueno pero tú sí pregunta esa era la clave preguntar qué quiere decir ese cartel o qué eso está puesto ahí qué quiere decir esto y ahí se estaba grabando lo va a repetir cómo se dice dímelo más suave repítemelo a veces caía mal la gente le decía oye pero este tipo sí pregunta pero eso fue lo que me ayudó a mí muchísimo preguntar 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 yo nunca fui a la escuela aquí en mi academia tengo dos latinos solamente yo no hablo en inglés americano perfecto pero sí me defiendo con todo ¿me entiendes? mis clientes los padres míos todos son americanos y como te digo y aparte de eso me gusta porque es mi trabajo me ayuda a mi trabajo nunca he tenido pena ni miedo de preguntar ni de hablarlo ni decir lo que tenga que hacer hablé mucho disparate y cuando salía yo le decía ¿me entiendes? ¿por qué te ríes? ¿qué es lo que dice más? no se dice así oh thank you me vieron así como diciendo coño hasta que lo mismo que me decían cuando quiero apuntar algo pregunta mami y yo mismo habido porque sabían que yo tenía interés de aprender porque necesitaba aprender ¿me entiendes? yo empecé con los yankis y tenía el traductor Lío tú lo conoces que era el traductor del duque tú no salió ¿me entiendes? y él llegó a punto que yo le decía yo quiero hacerlo yo solo ¿qué? y yo no empecé a hacer solo y yo hacía mi entrevista solo cuando hacía la pregunta ahí en el yankis y yo lo hacía solo y me decía pero no puede ser yo solo ¿me entiendes? y se lo decía tenía una pregunta una duda le preguntaba pero que no tengan pena no tengan pena no tengan miedo escénico de preguntar pero te ayudó mucho también el rap el rap americano también he hecho la música los muñequitos con los niños míos cuando estaba chiquito veía mucho los muñequitos en inglés con ellos me ayudaba mucho ¿me entiendes? con los niños míos después los niños míos me decían después papá eso no sé si te ha sido le decía bueno enséñame apréndeme porque todo era en inglés y me ayudó mucho los muñequitos eso es algo una clave bien buena también ¿me entiendes? ver los muñequitos con ellos en ese caso ¿me entiendes? que era tan pequeño le ponía la dora que si este el otro y ahora todavía me sigo practicando que ahora tengo una niña más chiquita de dos años y sigo practicando todos los días ¿me entiendes? pero me ayudó mucho me gusta me gusta porque sé que es una herramienta muy importante en mi carrera en los Estados Unidos y mi consejo es que no tengan miedo preguntar ni hablarlo ¿me entiendes? que sean espontáneos ¿me entiendes? nosotros no tenemos una capacidad de un país donde no se hablaba y donde pasamos necesidad de trabajo ¿qué trabajo tú vas a pasar ahora mismo por preguntarle a alguien que no te cuesta nada? ¿me entiendes? oye ahora gracias a Dios en diferentes lugares el picheo en Cuba el picheo cubano ha logrado ha logrado mucha mucha ha ayudado mucho al MSB han llegado muchos piche que han que han logrado su ex lo han hecho bien y gracias a Dios en Miami contamos con 100 millas por hora Maia Rodríguez que lo está haciendo muy bien aquí en Tampa contamos con Orlando la eminencia chinea un saludo también le está haciendo bien Antonio Romero está haciendo buen trabajo de industriales y y José Ariel Contreras en Atlanta en Georgia y tenemos a D-City en Orlando eres de los con chinea uno de los que más experiencia tienen en esto cuéntame la academia cómo va la cosa y dónde se localizó yo en la academia estamos situados aquí en Orlando, Florida ¿me entiendes? cerca del aeropuerto la academia mía se basa hay muchos padres a veces me pasan cosas ¿me entiendes? que la mola a ti también es lo que ha pasado hacia los equipos hay padres que solamente quieren ganar un torneo que quieren un trofeo que estos trofeos aquí ahora mismo tenemos casi 10, 12, 14 trofeos y llenos de poco hay otros padres que quieren ver desarrollar a su hijo y eso es lo que se basa en mi academia un trofeo un anillo una medalla eso es un extra es un bono extra ¿me entiendes? nosotros nos basamos en la preparación ¿me entiendes? y el desarrollo de los atletas no ahora que tienen 10 y 11 años ¿me entiendes? no ahora nosotros necesitamos desarrollarlo a ellos ¿me entiendes? prepararlo ahora cuando vayan a jugar high school colegio universidad en que vayan por una firma ¿me entiendes? nosotros hay peloteros que se demoran puede ser un año tres meses o un mes para desarrollarse más rápido que otros peloteros unos peloteros se desarrollan rápido otros lentos ¿me entiendes? los padres a veces toman la decisión incorrecta en sacar a tu hijo un programa donde él lo ve diariamente que está mejorando pero el equipo no va a dar mucho porque todavía hay que hacer la justicia pero lo saca la primera temporada los equipos buenos que tuve entramos por ahí son buenos ¿me entiendes? porque vienen juntos desde los cinco años y ahora tienen dos y todavía sigue juntos el mismo equipo se conocen hay padres que no tienen la paciencia esa nosotros los coaches tenemos que primero enseñar a los padres y después enseñar a los niños porque es más difícil los padres que los niños ¿me entiendes? así es no tienen la paciencia entonces nosotros nos basamos a reír nosotros nos gusta desarrollar el protero lo entrenamos lo preparamos ahora mismo están llegando los proteros aquí y hoy tenemos casi 10, 12 proteros haciendo privados ¿me entiendes? clínicas privadas los equipos entrenaron de lunes a jueves la escuela y también los equipos nosotros de trampling de 11 y 12 ¿los viernes y los jueves para las clases privadas? clases privadas muchas clases privadas que es donde mucho se desarrolla ¿me entiendes? y perfeccionan y perfeccionan la mecánica y perfeccionan la mecánica arreglar el brazo es un programa ¿me entiendes? sano yo vengo para el tromillo soy Yuri y yo sé que lo que se requiere realmente ¿me entiendes? lo que se necesita para evitar las lesiones pero como te digo es difícil es difícil tener el padre mantenido ahí todo el tiempo ¿me entiendes? pero la academia nosotros es de desarrollo nos gusta desarrollar un trofeo como te dije un anillo que venga cuando quieras pero nosotros estamos contentos el trabajo nosotros es ver ¿me entiendes? a muchachos cada temporada subir crecer 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 y lo estamos viendo y estamos sumamente contentos con el trabajo que hacemos tenemos la misma academia en DCPY tenemos dos equipos aquí y estamos cocheando Costa Mayor y otro cubano de Camagüey un high school también pero en South Carolina en Middle Beach tenemos cinco equipos de DCPY de puro desarrollo tenemos un equipo de 10 2 de 11 1 de 12 y 1 de 13 ¿me entiendes? y vamos allá una vez preparamos los peloteros allá en South Carolina un programa súper lindo también con mi partner Rosti y es algo bonito algo sano algo bonito ¿me entiendes? que estamos haciendo por los muchachos ¿quieren más información de lo que es la academia? DCPY ahí tú puedes encontrar todo DCPY ahí tú buscas toda la información ok mi hermano oye un abrazo sé que ya te estoy privando del tiempo yo sé que están llegando y y y eso es dinero de eso comemos un abrazo y gracias y gracias por la orden y gracias de una vez más la familia cubana gracias por la entrevista esto espero que no sea la última ¿me entiendes? no voy seguida pero de vez cuando ¿me entiendes? muchas gracias sabes que te quiero mucho bendiciones me encantó igualmente gracias gracias a todos mis paisanos oh viva Cuba libre este tiempo seguro abajo de la dictadura abajo de la dictadura Cuba va a ser libre pronto se lo digo yo libre mis paisanos cubanos los quiero mucho DCPY los amo gracias